Al oeste en Cubillas quisía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Estaba en la calle sin hacer cuarentena porque tenía muchas ganas de ir a la verbena. Desde la ventana me grita mi hermana, vente ya pa' casa, no me da la gana. Con el alboroto se acercó una moto y me preguntó, ¿qué tenía roto? Él me dijo, si nada te pasa, deberías volver a casa. En la calle de al lado se oía alto y fuerte la megafonía. El megafono dejaba bien aclarado que quien sin excusa saliera sería multado. Viéndome multado me he asustado, un miedo tan fuerte que me he cagado. ¡Qué gran pena! ¡Adiós verbena! Por el bien común hay que cumplir la cuarentena.